...de cinco horas entrando a ese vestuario Tato Aguilera y ahora está llegando a su fin saliendo de la cancha. Tato querido, estamos con vos. Gracias Diego, aquí está saliendo del plantel, están yendo todos en fila india sin hablar. Pipa Benedetto, a ver qué dice. Tiene tanto peso en la Comeol que no hace... Opa, le tiró un palo a River el tema peso-Comeol por lo que dijo... Ahí viene Pablo Pérez, mirá. Pablo. Pablo Pérez con un ojo que tenía tapado. Voy a seguir esperando por el resto de los jugadores para hablar con ellos, aquí. Voy a ver si puedo aguardar por otro futbolista. A ver. Vamos a seguir aguardando. Después iremos a buscar a Pablo Pérez. Mirá a Lamardo, Gonzalo Lamardo, que también fue a la clínica con Pablo Pérez. Se van muy enojados los jugadores de Boca. Vamos a... La frase de Pablo Pérez, no quiero hablar más porque estoy recaliente. Así se iba. Pablo Pérez de aquí. Permiso. Que leen la Copa River, que tiene tanto peso en la Comeol, dijo Benedetto al retirarse de acá. Un título, algo al pasar, les adelantaba. Hay una situación de enojo. Vamos a esperar por los jugadores, los que quedan, que son varios más, aguardando en este lugar. Hay enojo, obviamente, por parte de los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Aquí la información que se maneja es que el Monumental está clausurado provisoriamente. Por lo que el partido de mañana a las 17, no sé si se ha ratificado. A ver, va a venir Caritos Tevez. A ver, le voy a molestar a Caritos Tevez. Caritos, Caritos, puede ser un minuto. Permiso. No, creo que lo que... No se peleen ustedes también. Lo que la Confederación decidió en el momento ese, creo que es lo justo. Y bueno, esperaremos ahora a ver cuándo se juega. ¿Lo podés creer todo lo que pasó acá? No. No, creo que estamos todos tristes, ¿no? Creo que acá perdió el fútbol y... Y esa es la tristeza que tenemos todos, ¿no? Creo que estamos pecando como país y eso es lo que más tristeza nos da a todo lo que hacemos el fútbol. Acá no hay ni Boca ni Rive, creo que... ¿Se cambia esto, Carlos? No me lo pregunté a mí. Yo juego al fútbol nada más. Pero vivís acá, digamos, en el día a día estás en la Argentina. Sí, y bueno, pero es una... Es algo contante, no solamente con el fútbol. La verdad que estamos... Yo, en lo personal, muy triste porque creo que era una fiesta de que lo teníamos que vivir así. Y la verdad que hoy tenemos que irnos de esta manera, no es bueno para nadie, ¿no? Catecanto decía, cuando certeaba acá, fue una vergüenza todo lo que vivimos. Sí, fue una vergüenza porque creo que la Conmebol con nosotros se ha portado muy mal, ¿no? Bueno, esto es lo que Carlos Teve personal, no es jugador de Boca, ¿no? Saco a Boca de contexto porque estoy hablando personalmente. Creo que es una vergüenza. Lo que hace la Conmebol es una vergüenza. Lo digo personalmente y si quieren meterse contra mí, que se vengan contra mí, no hay ningún problema. Por eso digo que... ¿No es porque los obligaba a jugar igual, por todo lo que ha pasado? Pablo Pérez en el hospital y nos obligaba a jugar. Es una vergüenza decir, había dos jugadores nosotros que estaban en el hospital. Otro vomitando, yo vomitando y todo, y te obligaban a jugar. Es decir, ¿qué más tienen que hacer? En este caso River para que le den la copa. Porque es la verdad. ¿Por qué no se la dan? Lo dijo recién Beneto. Claro, entonces no jugamos. Se la den a River, que River haga lo que se le canta. Tanto River que en este caso hizo siempre lo que quiso. Entonces, hablemos de otras cosas, muchachos. ¿Se la damos? ¿Tienen la data o no? Ustedes tienen la data, díganlo ustedes también. No te digo si vos sentís que esto viene pasando hace tiempo o... Decilo vos si vos sos periodista o no sos periodista. Lo tenés que decir. Pero lo tienen que decir, muchachos, si ustedes quieren que cambie el país, díganlo. Díganlo ustedes, no lo tenemos que decir nosotros. Nosotros tuvimos que salir a decir que no estamos en condiciones para jugar para que suspendan el partido. Se jugaba el partido en el momento. El partido se jugaba y Pablo Pérez en el hospital. Vos saliste a hablar. ¿Cómo puede ser esto? Pregúnselos a usted también, muchachos. Nosotros no lo podemos decir. Nosotros lo dijimos. Vos, Carlos, como tipo referente, como vos de mando, te toque jugar, no te toque jugar. Por el sentimiento que tenés con estos colores. Cuando les dijeron, justamente lo que manifestás vos en esa primera reunión, que se jugaba. ¿Qué le dijiste a los chicos? ¿Cómo te manejaste adentro del vestuario? Dijiste, ¿nos cambiamos? ¿No nos cambiamos? ¿Nos plantamos? ¿Plantamos banderas? Es que nos cambiamos tres veces, nos cambiamos tres veces. Es la verdad. Decían que jugábamos, después decían que no jugábamos. Y así todo el tiempo. Venía y decía el parte médico que dice que estábamos bien. Y, muchachos, los videos, cuando entramos al vestuario, estábamos tres en la camilla. Pero, digo, no es algo que uno, que lo pasó, lo vieron todo. Y digo, y el médico de la Comebol, el mismo, el mismo, muchachos, es el mismo que a Boca, cuando tiraron el gas pimienta a la Comebolina, afirmó que no se podía jugar, que había dos o tres jugadores, que era imposible jugar. Vino, vio todo lo que pasaba en el vestuario, se fue, subió y dijo que estábamos en condiciones de jugar. Aparte de lo que vos recién decías, Carlos, por cómo fue la llegada, la situación en el vestuario, todo lo que vivieron, ¿sentís que a la Comebol no le importó el jugador de Boca, el jugador de fútbol? No, no le importó. En ningún momento preguntaban si estábamos bien. Iban, miraban, se fijaban. Lo único que querían es que se juegue. Que se juegue. A Cora se suspendió el partido. A las siete y cuarto, siete y media. Estaba a jugar siete y cuarto y en un momento sí que se jugaba ahí 45 y después ya se suspendió la reunión que tuvo Angelice, la segunda. ¿Y a qué hora terminaba la programación de la tele? Ah, vos decís que fue por eso, por la televisión. Yo le digo, para que piensen, para que tanto que les gusta debatir a ustedes. ¿Mañana se puede jugar en este contexto? Carlos, no sé, en esta cancha, en otra cancha. ¿Ustedes están en condiciones? Si fuese Boca, ya estábamos afuera. La Copa era de River. Carlos, ¿qué pensás de lo que dijo? O sea, ¿sentís eso, Carlitos? ¿Sentís eso? ¿No fue así? ¿Sentís eso? ¿Vos fue así? ¿No fue así? En la bombonera no fue así. ¿Eliminaron a Boca? Eliminaron a Boca. Ahora estamos pensando en a ver cuándo tenemos que jugar el partido. Si es mañana, pasado, cuando se le ocurra jugar a la Comebol. ¿Jugarías mañana acá? Yo voy a jugar. Vamos a jugar. Si tenemos que jugar, vamos a jugar. Nosotros somos Boca y representamos esta camiseta como nadie. Hay bronca, Carlitos. Se nota que hay bronca. Lo que dijo Benedetto, lo que decís vos, se nota que hay bronca. Obvio, porque te digo, Tato. Hoy, ¿cómo no? Bueno, hay problema entre un colega y alguien de seguridad. Está mirando, Carlos, esa situación. El clima está complicado, Carlos. La verdad que es muy difícil. Creo que son muchos días. Desde que se hizo, que se iba a jugar esta final, todos los ánimos están muy colmados. Y creo que también todos tenemos que bajar un poco y pensar en positivo, nada más. ¿Carritos? ¿Está bien que se juegue mañana, entonces? Para vos. Para mí no. Para mí no. ¿No se tiene que jugar directamente? Tiene que jugar. Para mí no se tiene que jugar. ¿Por qué no mañana? Porque para mí es lo mismo que pasó en Boca, muchachos. ¿Qué diferencia hay? Carlos, te fíjate. ¿Qué diferencia hay? Son injustos con lo que ha pasado, entonces. Oscar, que te quiere saludar con los compañeros.